Este cabezal se quedó dañado a la subida del paso a desnivel que se encuentra entre la intersección de la perimetral con avenida Casuarina, sector entrada de la 8. Por el lugar circulaba en su camioneta un señor de 64 años. Él se parqueó a un costado y ayudó al conductor que estaba con problemas. Mientras arreglaba la plataforma, fue impactado por un trailer. Por el fuerte impacto entre los dos vehículos pesados, el buen ciudadano salió expulsado al vacío. Tenemos un estrellamiento, la persona que se encontraba colaborando. Se estacionó en la parte de adelante y ahí fue que en ese momento el vehículo impacta por la parte posterior y el caballero en este caso cayó. Aproximadamente 15 metros cayó del paso a desnivel a la calle. Él resultó con lesiones múltiples en su cuerpo. Sus extremidades se fracturaron y presentó un golpe fuerte en la cabeza. Paró a ayudarme. Yo creí que estaba debajo de alguna de las llantas, pero me asomó para allá y ahí le veo que estaba boca abajo. Ya dije, se mató a ese pana. El hombre que cayó al vacío fue derivado al hospital ISA-BOS. Su pronóstico es reservado. Le han dicho que estaba con pronóstico reservado porque no... No está bien, estaba mal herido. Durante dos horas la circulación se vio afectada. Hubo tráfico pesado. Sentido sur-norte de la perimetral. Agentes de la ATM trabajaron en el sitio para evitar mayores contratiempos. Se ha originado un accidente por alcance, estando un vehículo en la parte superior del puente con desperfecto mecánico. Los dos conductores de los trailers quedaron en calidad de retenidos. Los vehículos pesados fueron remolcados y llevados al canchón de la vía a Daule. Paul Tutibén, 24 horas.